¿Quieres ocultar las notificaciones en Instagram? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión básicamente te voy a enseñar a cómo ocultar notificaciones de mensajes en Instagram. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir pues como tal a nuestra cuenta. Una vez aquí nos vamos a ubicar en el perfil general. Ahora vamos a ir a la parte superior derecha en donde encontramos dos íconos. Vamos a presionar las tres líneas. Listo, vamos a dirigirnos a la primera opción, es decir, configuración y privacidad. Ahora tenemos varias categorías, pero vamos a mantenernos en la que dice cómo usas Instagram. Entonces ya vemos opciones como notificaciones y tiempo en la app. Entonces vamos a presionar notificaciones. Listo, entonces aquí pues simplemente lo que tenemos que hacer es presionar en donde nos dice pausar todas. Sí, y aquí nos dice no recibirás notificaciones push, pero podrás ver las notificaciones nuevas cuando abras Instagram. Entonces puedes seleccionar el tiempo como 15 minutos, 2 horas, 4 horas, incluso 8 horas. O a su vez pues lo puedes hacer manualmente. Por ejemplo, vas a dirigirte a publicaciones, historias y comentarios y aquí vas a desactivar. Dice me gusta, desactivadas. Por ejemplo, me gusta y comentarios en fotos en las que apareces, desactivadas, etc. Tú puedes elegir pues qué opciones desea recibir notificaciones y en qué opciones no desea recibir estas notificaciones. Por ejemplo, en mensajes, igual cuando te envían solicitudes de mensajes, mensajes de canales de difusión, mensajes de canales sociales, etc. Ya todo depende de cómo tú desees pues modificar tu aplicación. Eso sería básicamente todo.